Música Sé que juego con tan antiguos besos de esos putos grandes amigos Y ahora te lo voy a demostrar con fuerza para los rubores de tu vida Pasaron años y nunca han mencionado Cielo blanco, suelo luchado como el malo Y ahora que más lloramos, brillemos autentos por nuestra vida Y ahora que más de eso podremos avanzar Y vamos a poner nuevas demandas Y nuestras cosas siguen más fácil el camino para viscer a Dios Y siempre voy a buscar a la misión y atentos Y ahora que más de eso podremos avanzar Para pasarme y nunca me vaya a ganar Aquela que no sé que puedo contar contigo Saber que como dos grandes amigos Y ahora te lo voy a demostrar con fuerza para los rubores de tu vida Y ahora te lo voy a demostrar con fuerza para los rubores de tu vida Y ahora te lo voy a demostrar con fuerza para los rubores de tu vida Y ahora te lo voy a demostrar con fuerza para los rubores de tu vida Me ayudas de romper, me apagó Me llena de pasión, me llena de luz Solo que yo tengo, me voy a olvidar Pero vuestra boca ya no me lejos Y me quedo a que diga, a ganar y sin dar Pero a mí me da igual la pensante No se puede, no se puede parar Sin problema que tengo No se puede, no se puede, no se puede, no se puede Pero a mí me da igual la pensante No se puede, no se puede, no se puede Porque el hombre y el hombre y el hombre no estarán Para gustar de mí, jamás me pasará Sé que cuando todos están contigo Sabes que en los otros grandes amiguitos Y ahora te voy a demostrar No, no se puede, no se puede, no se puede ¡Eso me queda! ¡Gracias!